Nuevamente, otro año presentes en la Rural con Masa y Ferguson. Trajiste los tractores de alta potencia, trajiste baja potencia, enificación, contame de qué se trató la presencia de Masa de acá. Bueno, sí, trajimos, gracias a Dios, pudimos traer todas las líneas, venimos con baja, media y alta potencia y hemos podido traer también una rota enfadadora. ¿Cómo está la disponibilidad de tractores, Luis? Tenemos, tenemos, de toda la, como justamente decís, baja, media y alta, hay disponible. En media potencia tenemos de las distintas gamas de tractores también para mostrar acá en la Rural y disponibles. Bien, no podemos hablar de financiación, digo, por los tiempos que corren, pero siempre ustedes tienen ahí algún asa abajo de la manga con algún canje cereal o algo. No, sí, sí, la verdad que la situación no es la más bonita, pero contamos con financiación de los distintos bancos, sí, las tasas por ahí no son las más tentadoras, pero tenemos bancos y entidades privadas en las cuales estamos trabajando, que hay tasas que realmente llaman la atención y que se están moviendo lindo. Luis, por último, no podría haber sido mejor esta Rural de Río Cuarto. El último día llovió a la noche y hoy inauguran con frío, lluvia, pero qué placer, ¿no? Realmente, realmente, nos acompañaron los días, miércoles, jueves y viernes. La verdad que el viernes fue una jornada que no esperábamos que iba a haber tanta gente. Mucha gente, muchas consultas y estamos cerrando, como vos decís, con barro, con agua. ¿Qué es lo que nos gusta? Realmente es lo que nos gusta y sirve para esto. Luisito, buena vez, ya nos reencontramos en alguna otra exposición, seguro. Seguramente en alguna nos vamos a encontrar. Venimos de Maquena, de La Bulash, a los Río Cuarto y próximamente estaremos en Villa Mercedes y en Adelia María también.